Cambiamos de orden informativo y es que el Gobierno Municipal de Mexicanos y el Ministerio de Obras Públicas entregaron nuevas obras a los habitantes de la colonia San Pedro. La obra beneficiará a 900 familias de la residencial San Pedro de Mexicanos. El proyecto costó 150 mil dólares en reparación de vías de acceso y pavimentación de cinco parqueos ubicados en diferentes polígonos que estaban dañados en un 90%. La directiva central aportó 40 mil dólares para el desarrollo de esta obra. Lo demás ha sido posible con el convenio MOT Alcaldía y hemos reparado todos los parqueos en esta comunidad. El Encálibur, San Pedro Poniente y los parqueos de este sector están completamente reparados y eso para beneficio de ustedes. Nosotros hemos construido cinco estacionamientos y las calles de acceso y bueno, por eso ahora los niños pueden andar en bicicleta, pueden andar en triciclo y toda la comunidad está feliz. Con este proyecto se llega a la obra número 105 en lo que va del periodo municipal. La Junta Directiva de la Comunidad expresó su gratitud y entregó placas de reconocimiento a los funcionarios. Nos beneficiamos todos con esta obra, con estos parqueos que como todos saben estaban en muy mal estado y ahora han quedado muy bien señalizados. Así que de verdad queremos como directiva central y como las diferentes directivas que están en cada sector darle una placa de reconocimiento tanto al señor alcalde como al señor ministro. Yo llego no para que a nosotros nos agradezcan, sino yo llego para agradecerles a ustedes que nos permitan servirles, porque eso somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que agradecerles a ustedes. El convenio de cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Municipal de Mexicanos inició en 2015 y solo durante este año el MOP ha ejecutado nueve proyectos con una inversión que ascienden a los 638 mil dólares.